Esas horas que juntos pasamos están impregnadas en las estrellas y en mis brazos Por eso no te me vas a escapar, porque te quiero con esas ansias tan mías Mi cuerpo se acostumbró al calor del tuyo, por eso no te me vas a escapar Y tu olor a durazno fresco está preso en mi techo, y tu savia hizo rosca con la mía No, 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 no te me vas a escapar No te me vas a escapar, una manada de encantos atraviesan mi mente No te me vas a escapar, las noches tibias que pasamos no se han ido, aquí están No te me vas a escapar, porque tus labios están hirviendo y el deseo me consume Y en mi llevo tu perfume, por eso no, 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 no te me vas a escapar No te me vas a escapar, pues romperás un cristal en mil pedazos No te me vas a escapar, no te me vas a escapar, aún deseo tenerte en mis brazos Y estrecharte y besarte y llevarte a la cama Ver la nueva mañana, aún haciendo el amor Ser muy tuyo, ser muy tuyo, tú muy mía Pero si sientes todavía el deseo salvaje, tan siendo yo Por eso no, 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 no te me vas a escapar No te me vas a escapar, aún te siento mía No te me vas a escapar, te quiero todavía Solo para ti, solo para ti, solo para ti, solo para ti, solo para ti Oye mami, oye, yo le doy mis noches Tus labios están hirviendo, quieren el derroche Del beso que te espera sin ningún desbloque No te me vas a escapar, aún te siento mía No te me vas a escapar, te quiero todavía La costumbre de mi cuerpo sobre el tuyo está latente Esas ganas pidan mías de estar juntos, aún se sienten Ven, que no es un amor de repente Esto se lleva en nuestra mente No te me vas a escapar, aún te siento mía No te me vas a escapar, te quiero todavía Oye nena, tú no te me escapas ni a balazo ¡Agárrala! No te me vas a escapar, aún te siento mía No te me vas a escapar, te quiero todavía En mí, en mí, en mí, en mí llevo tu perfume La forma como haces, el amor me consume Ya hay nadie más puedo pensar Solo contigo quiero estar No te me vas a escapar, aún te siento mía No te me vas a escapar, te quiero todavía No habrá modo que te vayas No habrá modo que te vayas, de tu amor soy un mendigo Quiero que estés solo conmigo No hay manera que te escapes, tan despierto mis sentidos Ni tu amor desorbitante, el dormir me ha prohibido No te me vas a escapar, aún te siento mía No te me vas a escapar, te quiero todavía No te me vas a escapar, aún te siento mía No te me vas a escapar, aún te siento mía